Sansa 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 Mi amor Imposible que te olvide Te extraño Enrique Nieto DJ Vampiro Habrá pasado algún tiempo Pero tú vives en mi mente En mis labios tengas huellas En mi alma mucha angustia Y no sé qué haré Entra la noche y me conformo Con tu retrato Y tus cartas Imposible que me olvide De tu cuerpo, de tu alma La dulzura de tu voz Te buscaré sin descansar Sin parar El mundo yo recorreré Nadie podrá detenerme Ni la lluvia Ni los vientos Van a hacer que yo Siéntate amor Estoy seguro Que tú y yo Nadie más Sabemos que nos unen Algo que no tiene explicación Es lo bello del amor Que felicidad Estás en mi mente La música del inframundo de la Sosa Entre la noche Entre la noche y me conformo Con tu recuerdo En mi memoria Imposible que me olvide De tu cuerpo, de tu alma La dulzura de tu voz Te buscaré sin descansar Sin parar El mundo yo recorreré Nadie podrá detenerme Ni la lluvia Ni los vientos Van a hacer que yo Siéntate amor Estoy seguro Que tú y yo Nadie más Sabemos que nos unen Algo que no tiene explicación Es lo bello del amor Que felicidad Estás en mi mente Vampiro Te buscaré sin descansar Sin parar Ni la lluvia Ni los vientos Van a hacer que yo Te olvide mi amor Te buscaré sin descansar Sin parar Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Y te lo juro nenita Que te encontraré Que te encontraré Que te encontraré Te buscaré Te buscaré sin descansar Sin parar Te buscaré sin descansar Sin parar Ven a mi lado Ven a mi lado Ven te digo Ven a mi lado Ven acércate Te buscaré morrer Te buscaré sin descansar Te buscaré sin descansar Te buscaré sin descansar